¡Echale sabor! Baila, goza, baila, goza Y esto se va para que lo bailen Todos sus famosos cantar En su catorce aniversario Allá en Nueva York ¡Este es el sabor inconclusible! ¡Cro, cro, cro! Ya me dicen papi chulo Porque me gustan odiar Las mujeres son mi mundo Donde quiera conquistó Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas bellas muñetitas Son re buenas pa' bailar ¡Y venga el sabor! Para que lo escuche Edgar, el infamoso Sosa En Nueva York ¡Cro, cro, cro! Música Baila, goza, baila, goza Música Ya me dicen papi chulo, porque me gustan odiar Las mujeres son inmundo, donde quiera conquistó Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar Esas bellas muñequitas, son re buenas pa' bailar Música Y este es, el jabón compungible Gru, 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 po Música Música